¡Sandes! ¡Sandes! Ciembian las islas como antes, sobre el silencio azul del mar. El día pone entre sus manos, gramos de sal y de coral. El día pone entre sus manos, gramos de sal y de coral. ¡Sandes! Ciembian las islas como antes, sobre el silencio azul del mar. El día pone entre sus manos, gramos de sal y de coral. El día pone entre sus manos, gramos de sal y de coral. En el aire brilla la alegría, la vida es bella como el mar. Y hay un flor en la mañana, un paraíso real. ¡Sandes! 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 Ciembian las islas como antes, sobre el silencio azul del mar. El día pone entre sus manos, gramos de sal y de coral. El día pone entre sus manos, gramos de sal y de coral. ¡Sandes!